Bienvenidos a En5, yo soy Rebeca Maxice y estamos en el evento Mujeres Lenovo y me encuentro con una de ellas, Kiren Miretama, se las voy a presentar. Ella es productora y directora de Shark Tank, colaboradora de Carmen Aristegui y autora de Niñonautas. ¿Cómo ven? ¿Cómo estás, Kiren? Muy bien, muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu mayor logro? Creo que mi mayor logro es haber encontrado mi propia voz, haber encontrado exactamente lo que me gusta. Soy súper privilegiada de trabajar en lo que me apasiona y cada uno de mis trabajos me gusta más que el anterior, soy súper apasionada. Creo que mi mayor logro es, mi mayor logro reciente, porque creo que el éxito es relativo y cada quien entiende al éxito de una manera distinta, pero mi mayor logro fue haber construido un equipo en Shark Tank tan sólido. Somos 170 personas y es un equipo súper capaz que además disfruta el proyecto. Entonces, quizás haberle transmitido a mi equipo que ese es un proyecto que genera gozo y que genera satisfacciones personales y profesionales es importantísimo. Y quizás haberme ido a estudiar para maestra gelatera y haber puesto una heladería, eso fue como un logro, pero además un deleite absoluto. ¿Qué representa para ti ser una mujer Lenovo 2020? Me siento verdaderamente honrada porque habiendo tantas mujeres con tantos talentos, haber sido una de las 16 elegidas de esta tercera generación, pues se siente riquísimo. Y creo que ahora viene el gozo, pero también la responsabilidad de dar la cara por esas otras mujeres que no tienen la posibilidad de dar su propia lucha. Y que están hundidas en un espacio complicado donde no son libres, donde son violentadas, donde son abusadas. Y nosotras que crecimos con la posibilidad de hacer lo contrario, pues creo que tenemos una responsabilidad importante al respecto. ¿Y entonces qué representa para ti ser mujer en México? Es decir, con tantas barreras, ¿cómo hemos evolucionado para tener mayores oportunidades? Mira, con temor a que suene equivocado, yo no siento que haya una diferencia, aunque claramente la hay. Yo crecí en una casa muy privilegiada donde me explicaron que no tenía ni privilegios por ser mujer, ni deficiencias por ser mujer. Que era una persona más. Libre. Libre con mis propias capacidades. Entiendo que en la medida y en el momento en el que dejemos de hacer diferencias es que francamente habremos llegado a una posición de igualdad. Mientras tanto, tendremos que seguir haciendo este trabajo diario, no quiero decir lucha, pero sí un trabajo constante por ir encontrando nuestro propio lugar. Y que estemos en los lugares en los que nos corresponde, no por buscar una cuota de género, sino porque somos más capaces o igual de capaces que los hombres. Y platícanos de tu libro, de Niño Nautas. Niño Nautas es una serie que nace por una circunstancia, nace de manera coyuntural, porque había que buscar una transición en un programa de radio, en el programa de Carmen Aristegui. E hice una primera cápsula sobre la historia de los sándwiches. Luego esta primera cápsula se volvió una rutina diaria que lleva al aire más de 10 años. Se convirtió después en un programa radiofónico dominical, un programa para niños de divulgación científica, que es una cosa muy exótica en este país. Qué interesante. Y funcionó muy bien, y después se evolucionó a un primer libro y a otro, y a otro, y a otro, que fueron libros que terminaron en las bibliotecas de aula, que es un logro importante, porque son los libros que están como parte de los textos que los niños encuentran. Y luego se convirtió en otros dos libros, y ahora en un libro que está en proceso para ser publicado este año. Ay, Kiren, cuántas noticias nos tienes. ¿Cuántas noticias? Platícanos de tu mayor reto. Yo creo que mi mayor reto, que no han sido pocos, pero uno del que estoy muy orgullosa, es el de haber sido congruente conmigo misma, haber escuchado mi voz interior y haber entendido que lo único que te va a llevar, te va a alcanzar y te va a acompañar toda la vida, es tu nombre. Y lo tienes que cuidar. He tenido ofertas y oportunidades para vincularme con programas de televisión de los que no me sentí orgullosa, y ahí siempre recuerdo que tengo solo un nombre y lo tengo que cuidar. ¿Qué consejo les darías a las mujeres que nos están viendo? Mira, creo que no todas las mujeres son mujeres potentes, echadas para adelante, y eso no las hace menos. Hay mujeres que están haciendo trabajo de talacha y trabajo muy intenso, y ese trabajo es tan valioso como el trabajo visible, de los que estamos a cuadro, de los que estamos produciendo, de los que escribimos. Y lo que les diría es que cuiden su nombre, que es lo único que tienen. Te agradezco tu tiempo y te felicito por ser una mujer Lenovo. Qué orgullo haberte podido entrevistar. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá, y el orgullo es para mí compartir con estas 15 mujeres extraordinarias. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima aquí en En 5. ¡Gracias!